Para las conferencias hay una serie de instancias, casos de presentación de conferencias por algunos conferencistas invitados, después la conformación de mesas o instancias de discusión sobre algunas de las temáticas que tienen que ver con los documentos anteriores de las CRES, sobre todo de la segunda conferencia en el 2008 y sobre esa base ir trabajando los proyectos nuevos. Después hay una serie de documentos que van a ser acercados desde distintas organizaciones, en el caso nuestro particular a través del CIN, desde cada una de las regionales, de cada uno de los que son los CEPRES, de los consejos regionales de planificación de la educación superior. En este caso a mí me toca, como coordinación del CEPRES Centro, hemos estado trabajando justamente en Paraná la semana pasada en un documento final de un pronunciamiento en relación a los 100 años de la reforma sobre la base del documento que se trabajó en la reunión del CEPRES el año pasado, acá en Río Cuarto. Y bueno, se enriqueció, se trabajó sobre ese documento en un pronunciamiento que ya ha sido elevado al CIN y bueno, se presentará justamente a la conferencia los documentos que se han producido desde cada uno de los CEPRES. Esto básicamente desde el CIN. Después obviamente también hay algunos documentos de los consejos de rectores de las universidades privadas, de otro tipo de instituciones. Tengo entendido que desde algunas agrupaciones estudiantiles, de graduados también se irán acercando documentos, pero desconozco cuál sea el mecanismo en que se acerquen esos documentos para llevarlos a la discusión. Creo que acá hay un aspecto que uno puede analizar desde el punto de vista de lo que es el contexto de educación superior en nuestro país, que obviamente puede ser muy diferente al de otros países. Nosotros muchas veces hemos estado planteando la discusión de la ley de educación superior, pero al menos tenemos una ley que ampara, creo que también obliga de alguna manera a las instituciones privadas también a procesos de acreditación, procesos de evaluación para de alguna manera demostrar calidad o someterse a evaluación de calidad, que creo que este es también un tema importante. O sea, para un estudiante estar dando condiciones de calidad en la educación superior es fundamental. Y como institución, por supuesto, la responsabilidad que tenemos desde lo social en ese sentido. Pero hay países que no tienen una ley que los ampare. Entonces la educación privada está muy liberada. Y creo que esto es un tema también para obligar de alguna manera a generar esta obligación en los estados de regular este tipo de actividades.